Hijo de puta y tiene encima más la última batalla Eso es, hijo de puta Cabro Son brincativos ustedes Un poquito Los dos hay, un viejo Ah, es malo, el helicóptero No tengo cobertura Uy, tú eres mío, hijo de puta Cabrón ¿Qué dijiste, ah? Pendejo Ah, carajo Es que con la Fenix sí Ahí tienes que ponerle accesorios que te den control de retroces No, no, no O sea, me encontré de frente al man con la Fenix Vaya Bueno, ahora sí tengo que hacer un tiro lejano El objetivo alfa está en peligro Recupéralo Eta, chucha Estamos por la mitad, sigamos así, asegura un objetivo bravo Y lo peor es que estaba apuntando hacia ese lado un segundo Uhhh ¿Qué pasó, hijo de puta? ¿Qué pasó, hijo de puta? Uno a uno, solicito reconocimiento ya Recibido, UAV Uy, que negociador Estamos perdiendo, bravo Sí, piso de puta Uy, bueno, gracias Eso, eso Listo, por fin � Uy, HAH levers Uy, jam Jeje, le vijo cospar ¿Qué pasó, ah? Listo Es que fuiste Ehh, hijos de puta jejjaj� Pero le ejecute al huev... ¡Pallero! Pasó zumbando eso mal Hay una aquí en este barquito Sabes que el juego está intenso cuando... Cuando tratas de esquivar las balas en la vida real Y aquí moviéndome en la ciudad Si UAB aliado en posición Contacto enemigo Persona enemigo en el fuego Que limita Ufff Un lado caliente Un lado caliente Un lado caliente Un lado caliente Preparémonos Un lado caliente Un lado caliente Un lado caliente Tengo miedo ¡ nos botan! Pudan Se ve Quieta chupcha Me robé el super ese pendejo Aseguremos el área No, está perdido recargando Dos para más placer Me la chupaste Me la chupaste No le pase Detrás Buenísimo Pensé que la había fallado Siempre puedes contar con Big Mama Pensé que la había fallado Por la puerta grande Ya murió Muchos amenazos aquí Ah Ah UAB aliado en línea Ay no le vi Cuidado Oh Empezando el próximo punto caliente Prepáremonos Cuidado 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 Tenías hambre como tienes de conseguir. Quieres ser pro en Call of Duty como tienes, vamos. Con fuego, recoge tus tripas. Alfa, tenemos todos los objetivos, mantengamos los atalos. Aquí hay una área de la zona. Objetivo Charlie perdido. Objetivo como Alfa. Minos de Rocimo, aliada desplegada. ¡Se dispara! Los objetivos asegurados. ¡Coco! ¡Dónde está de nada! ¡Aquí está! ¡Nuestro UAV! ¡Un UAV listo para salir! ¡Aquí está! ¡Segador a la entrada! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Tenemos contacto! ¡Ugh! Ahí sí.